Hubo que aprender a llevar Fernando Fernando Fernando, has ido al baño ¿Dónde habías ido? A la azotea Pero no te preocupes, no me ha visto nadie Y he hecho todo lo posible por no cruzarme con ningún vecino ¿Y eso qué traes ahí? Tu ajuar Bueno, en realidad es lo primero que he pillado Eso sí, siempre fijándome en que fuese ropa de mujer ¿Has robado la colada a los vecinos? No, hombre, no a nuestros vecinos, no A los vecinos de al lado Me he colado en su azotea para no levantar sospechas en nuestra comunidad Pero estás loco, Fernando, ¿y si te pillan? Alicia, por favor Llevo muchos años ya en la resistencia y en la clandestinidad Si no soy capaz de robar cuatro faldas y dos blusas de un tendedero No sé dónde voy Mira, si has traído ropa interior y todo Espero que sea de tu talla Bueno, no sé, Fernanda Yo creo que esto no lo lleno Complicado Pero bueno, mira, en caso de emergencia nos puede servir de paracaídas Tú coges de un extremo, yo de otro Nos tiramos por la ventana y aterrizamos suavemente en la calle ¿No? Ahora, en serio, yo creo que aquí hay cosas que me pueden servir Mira Mira qué vestido ¿No está mal? Con esto, sí Pareceré una cocotte francesa Oye, ¿has hecho comida? Sí, bueno, si a eso se le puede llamar comida He abierto un par de latas de sardinas en escabeche Y he hervido dos patatas que he encontrado en el fondo de un árbol Pero tenían más brotes que los geranios del balcón Alicia, si quieres puedo hacer la compra ¿Pero qué dices? Pues hombre, como te he conseguido unos trapitos También me puedo dar una vuelta por la comunidad Para buscar víveres o algo así Será mejor que no Gracias Bueno, vamos a dar cuenta de nuestro suculento menú Mi comida favorita, patatas con sardinas Te aseguro que esto es un plato típico de Maxims, ¿eh? Oui, oh cuisine ¿Le sirvo, señorita? Sí, me permite Están bien así Riquísimo Eso es porque teníamos mucha hambre Aunque me alegro de que te gusten las sardinas Porque es lo único que queda en la lacena A Roberto le encantaba De hecho, todas estas latas las compró él Te ofrecería café, pero creo que no nos queda Voy a fregar todo esto No, no, espera, espera Déjate de fregar, que ya me encargo yo luego Ahora mismo hay algo mucho más importante que tienes que hacer ¿Yo? ¿El qué? Un pase de modelos Como si estuviéramos en el atelier de una famosa modista francesa Ulala ¿Quieres que te haga un pase de modelos con la ropa que has robado de la azotea? Para caídas incluida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!